The Fire Master Si las palabras han quedado en el aire Déjame darte algo Que se quedara en tu alma Escúchalo baby Es para ti Es para mi vida debe agudir Mi conciencia te atormento Porque yo te hice sufrir Baby Tú eres mi anhelo Por ti Llegaría hasta el cielo Sin ti Me desespero Lo que siento por ti es realmente sincero Sin ti Tú eres mi anhelo Sin ti Llegaría hasta el cielo Sin ti Me desespero Lo que siento por ti es realmente sincero Quiero que me perdones todas esas mentiritas Y quiero poder abrazarte según a ver lo necesitas Quiero ser contigo una linda personita Y presiento si no me perdona mi corazón no me palpita El único culpable en esto Que hasta conmigo mismo Mami estoy molesto Ante la gente manifiesto Por mala decisión ahora me encuentro en tormento El que te hizo tanto daño Te pido de rodillas que perdone mis engaños Soy yo Mami lista yo te extraño Y vuelve Que me hace falta tu regaño Soy yo Soy yo El que te quiere El que te ama Soy yo Y el que enloquece por ti Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Soy yo Te quiero Te amo Sin ti mi vida No puedo No, 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 no Te quiero Te quiero Te amo Sin ti mi vida No puedo No, 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 no Baby Lo que siento por ti Es realmente grande Eres lo mejor para mi Ok Eres linda para mi Yo te amo Mami hasta en gran distancia Que a kilómetros percibo tu fragancia No te celo pues ya te tengo confianza En este mundo nuestro amor es la elegancia A veces cometemos errores Que no veimos las consecuencias Gracias Hame Mami No No Tan 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 Y Tan Y Tan Gracias.